Buenas a todos, soy Parra y estamos en un nuevo capítulo para la serie de Europa Universalis con nuestros amigos del Caribe que nos vamos acercando más a nuestro actual objetivo que será tomar huesca y dentro de poco espero también conseguir a Arawak y seguramente puede darse la casualidad de que nos siga o de que vaya hacia la izquierda, en ese caso lo tomaremos lo declararemos guerra por supuesto vamos a máxima velocidad vamos a expandirnos hacia aquí porque resulta que Meta no tiene el... Meta no tiene el menor 10 de crecimiento colonial, por lo tanto pueden crecer bastante bien nuestras colonias así que vamos a ir pasándolo... por cierto, no voy a ir contestando de Trinidad, Cumana no podía colonizarse porque el rango que había era de 101 me parece que era... y nosotros solo podemos comenzar si tiene un rango de 100 o sea, algo así, era super... super super estúpido y aquí es que no podemos tener colonia porque las que tengan el menor 10 y aquí es una vez... no nos crecen... tienen crecimiento cero de hecho mirad, lo vais a ver mirad ¿veis? crecimiento cero y nos cuestan dos no vale la pena vamos a quitar... vamos a quitar... puesto que tenemos mantenimiento 8 máximo 8 vamos a quitar 1 y ganaremos bastante mal dinero que necesitamos acumular y hasta que no suba la Tecnología Diplomática el 2 no quiero poner foco bueno, y la militar por supuesto pero militar con el 1 es suficiente al 2 debido a que no quiero poner foco el poder administrativo porque si no nos vamos a quedar atrás militarmente y diplomáticamente no hay problema porque tenemos un... un jefe con muchísima... habilidad diplomática pero el... militar igual son porque no hay otras así que en cuanto subamos militar al 2 y diplomático igual pondré foco en administrativo que no vendrá muy muy bien para coger cuanto antes las... las ideas... necesarias para que cualquier nación crezca vamos a cancelar y solver alianza puesto que vamos a atacar con para que haya menos nación de trego y... bueno mira, por nosotros seguro seguro, seguro y vamos a parar de mejorar relación vale esta idea no nos vale... esta decisión no vale para nada en el 87 ya parece que la tregua acaba tan bien en el 87 este es el barbo ah... tregua, tregua, tregua es tregua eso que era el caso B reclamación genial veamos, nos está siguiendo y como... el problema es que no podemos crear de bandas, los nativos no pueden así que... la única solución que nos queda es que nos salga por evento o insultarles y... y que nos declaren a ellos que nos haremos como un mosca pues voy a cortar el vídeo y seguimos más adelante porque ahora realmente no va a ocurrir nada y os va a aburrir bastante nos vemos pues ya estamos aquí de vuelta hemos avanzado pasando por Apure y ahora Pobe Arawak nos está siguiendo de forma que nos van a colonizar seguro Apure o Puerto Carreño seguramente y... y después y lo vamos a conquistar nosotros espero con un poco de surte se aburrirán y Muisca nos acaba de poner como rivares y... tiene reclamación el pobre y bueno pues se va a liar una buena meta estamos colonizando un alto precio pero... pero bueno vale la pena y ahora lo estoy construyendo aquí para conseguir mucho más dinero bueno... además se ha subido con el poder administrativo por cierto ha muerto el monarca y ha aparecido el jefe semen semen panapi culo es el nombre bueno pues ha aparecido este hombre que... tiene seis puntos administrativo así que lo que he hecho ha sido que me necesito conseguir la de dimarquidez al crecimiento colonial global lo que he hecho ha sido con el foco en diplomat... en... diplomático y dentro de de veinte años cuando acabe de veintitrés pues hombre militar para recuperar lo perdido y ya está no hay mucho más y eso es todo por algo de suerte se acercarán los occidentales y podremos cambiar a... un gobierno de reforma para crear un auténtico gobierno para poder cambiar el consejo nativo y además como decíais en los comentarios los es muy importante occidentalizarse a ver con una buena suerte se acerca ahora WAC y bueno mantenimiento veamos podemos subir más y de hecho lo voy a hacer es que mira ha pasado de 0.33 a 0.58 y esto ha pasado de 0.4 subirlo a 5 a 0. o sea de 0.4 a 0.33 o 0.3 o algo así era y ahora estoy esperando para conseguir lo suficiente poder diplomático para tener más crecimiento colonial porque esto va muy lento si tuviéramos ya en las ideas pues hubiera ido muchísimo más rápido pero bueno creo que es que no entiendo mucho la mecánica de la red de espionaje la red de espionaje la red de espionaje va a tener una tribu no pasa nada ¿dónde se van a revelar? no se van a revelar en ningún sitio ya no la tribu no se van a revelar vale reducción bueno ahora voy a tenerlo positivo probablemente aún no pero dentro de poco sí he aumentado de cincuenta y cinco setenta y nueve y básicamente ahora es ahorrar dinero para poder tener una suma a lo arce la la estrategia de arce de de no gastar simplemente recaudar muchísimo dinero os haréis hacer igual porque vamos a entrar en guerra con muesca y con el agua y vamos a necesitar bastante dinero para pagar las trofas y mercenarios es que además todo permite nos conquistar una cosa conquistar tenemos un resumiento más allá pero pero no podemos aún sostenerlo económicamente pues pues voy a dejarlo aquí y más adelante continuamos ¿vale? pues ya estamos aquí justo justo nos acaba de declarar la guerra muesca así que no me lo esperaba porque además estaba gastando dinero pero o sea había conseguido tener 0,50 o así porque producimos tiempo reproducimos muchísimo de hecho voy a subirlo aún más bueno nada después voy a subirlo ya de hecho y no tenemos que crear ya 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 mercenarios uy no vamos a poder esto se está poniendo muy difícil hay que ir sea como sea y que la suerte nos acompañe que nos hace bastante falta a ver si con suerte salen los mercenarios uff no y no van a ganar ahhh que mala suerte y por poco por poco por poco bueno pues nada tenemos 8 regimientos de hecho lo que voy a hacer es partirlo así y mandarlos aquí porque no hay fuerte de forma que voy a poder eh mmm conquistar mercenarios o sea comprar mercenarios y voy a tomar varios préstamos no en verdad mala suerte venga ayer aquí mercenarios a a fuego bogotá vamos a conquistar su capital bien 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 esta está muy bien es que la colonia vamos a retrasarnos mucho por lo menos 100 por años pero bueno me va a fastidiar porque tampoco vamos a poder uno cuando quiera acabar la guerra ya tendré suficiente tecnología diplomática o sea que está bien o sea que está bien si quieren atacar que ataque en donde quiera que tengo ambos sitios vale vamos a mandarlos aquí vale vale estos llegan ya vale subir moral bueno vamos a ganarles por supuesto que vamos a ganar genial 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 esto nos ha dado la victoria esto nos ha dado la victoria a por e y nosotros a bogotá y aquí a con bueno podemos por lo siguiente necesito conquistar no no puede ser y que ixel va a que que lastima Ah, otra. Ya empezamos con los alimentos malos y a seguir con mercelarios. Los necesito bastante para proteger aquí. De hecho, voy a mandar más para allá, más para allá. En ambos y montañas. Aquí no es sabana, pero hay cruce de río si mal no recuerdo. Vale, es justo, no hay cruce de río. Puedo ir. Vale. Vamos para allá que vamos a cargarnoslos otra vez. Espera, espera, voy a hacer algo más inteligente. Vale. Bueno, pero cuando llegue pronto. Bien, 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 bien. Qué bien. Bien, qué bueno. Vale. 10 de Warscore. Estos que le siguen ahí. ¿Cuántos necesita esto para...? Eh... Ah, hay que bajar el agotamiento. Ha sido un pelín error. Bueno, está subiéndose bastante poder bajarlo ahora. No hay problema. Vale. Es importantísimo tener esto. La provincia es muy importante. porque mi capital, básicamente, y la mayoría de los ingresos provienen de ahí. Una vez la tome va a ir esto mucho mejor. De poder meditar, en verdad, el diplomático, pero se ha... se ha bubeado. Ya más el entusiasmo de bélico, seguramente está subito. Vale, va a ver... No voy a atacar. Tienen montañas. Quieren que Dasea y que se queden ahí. Sin problemas. Y que esto va a resentirse bastante. Vaya. Bueno, a ver si conquistamos rápido por él. Aquí por saque. Ahora estamos ganando bastante. Vamos a poco. No, 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 no me he dado cuenta. Le he cagado, le he cagado, le he cagado. Vamos a correr. No, le he cagado. Ah, no me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Puff, voy a ganar. Voy a ganar que no sé ni yo cómo. Madre mía. No sé yo ni cómo he ganado. Y menos 28 otra vez. Ah, qué lástima. Me di cuenta. Un hombre de mercenarios que power tengo bastante. Dios, tengo el desgaste altísimo. Pero, pobre, hay que conquistarlo como sea. Como sea. Que de ahí proviene todo, todo. Solo el 90% de nuestro dinero. No quiero conquistar meta que la conquiste. No pasa nada. Lo importante es correr. Una vez lo tengamos tendremos un crecimiento bastante positivo. Y podremos ir por ellos y después por Bogotá. Ellos ya no tienen, no sé si tienen más power en verdad. Vamos a verlo. Sí. Ah, sí. Sí que tiene soldadesca, dice. Ah, no, pero era Arawak, Arawak. Y estaba mirando otro. Es muy escatiene No tiene soldadesca Entonces ya hemos ganado la guerra Hemos ganado la guerra porque no tiene soldadesca No puede recomponer a sus tropas Ahora igual que está muy lejos Para poder atacarnos aún Sin problema Y nosotros en el siguiente Asedio seguramente Sí, pero en el siguiente asedio tenemos ya por ahí De hecho ya ganamos positivo Ahora voy a ir por Tunja Vamos, pobre, vamos Rendió ya Bien Bueno, voy a acabar con ellos Y a pesar de nuestra moral que está a comaja Ganamos Y vamos a por Bogotá De hecho voy a coger una de mercenarios Ah, vale, bueno El siguiente turno Para conquistar el meta Y a ver por quién pasa por Por aquí Y le puedo pedir De las tres Me las voy a quedar Pero las tres Las tres me las pienso quedar No, no tiene No tiene tampoco No puede hacer nada ya No queremos amigo Vale, y ahora con los siguientes Que esto supongo que me dará ya para Para declarar O sea, para pedirle paz Bueno, ya para que se mantenga Y no pierda más Vamos a dejarlo Ahí Para que no Básicamente no hay que diga tanto Nada, va a llegar igual Si ya no tenéis tropas Quiréis parar de variar tanto Ya no tenéis tropas Quiréis parar Vale Ahora ya sí que vais a parar Pero ahora de verdad Ya no tenéis tropas Y ahí Es que ahora no puedo Y me fastidia Porque el comercio ganaba Pero Es que necesito Todo para el idiomático Necesito Vale Y ahora ya aumenta la velocidad Ya no hay ningún problema De hecho Les atacan hasta Hasta los indígenas Pero ya no pueden volver Vale Y ahora ya podemos ir pagando deudas Genial Vamos a dejarlo aquí Bueno Igual irá aquí más No sé si subirá más Sí, a 14 Bueno Vamos a conquistar Bogotá Y Y fin de la guerra con Musca Y podemos pedirle ya Que el agotamiento de guerra Tenemos muy alto Esto es alto Y bueno pues Guerra ganada Me he visto bastante Bastante jodido Hablando Al pronto Empore Pero Al final ha salido todo genial ¿Cuánto poder diplomático necesitamos? Tenemos 111 Vale Ya ganamos 7 O sea que Probablemente sí que no le dé No le dé tiempo a llegar Justo cuando acabe Bueno o no A este paso Dos meses y ya estoy Y el siguiente turno Lo tenemos ya conquistado Bogotá Bogotá Pues Sí que Bogotá terminado Y la guerra También Y ahora pedimos los tenes Y además Aquí estamos Todos los préstamos que tenemos Vamos a pedirle todo el dinero Que le damos Por supuesto Vale 100 Pero 100 Pues Observar Esta guerra Tan 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 Increíble Por eso envejecer No pasa nada Mira el dinero que tenemos Observar Caribe Como ha pasado Desde Una pequeña Una pequeña aldea Por aquí Justo en En Uyapari Ah mira Es bonito La forma es un poco Pero Pero Es increíble Nuestra Claro que no hay que lidiar Con Esto va a ser otra Vale Hay que lidiar Con rebeldes Bueno Centro 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 Y la religión 72 Mejor Poner el centro Y luego ya Ya veremos Bueno Pues ahora sí que hay que hacer la misión La de bajar el disturbio Ahora sí Nacionalistas Muy escas Sí, sí Vais a morir vosotros Solos por el delhaste Dices por el hastío bélico No es por otra cosa Por esto Por los 11 Estos Pero conforme vaya bajando Bueno pues Nuestra nación ha dado un salto Increíble Ahora se sube La colonia Y la corrupción No pasa nada En cuanto se acabe la extensión Ya no va a haber problema Y a ver si meta Sube más Por la fiebre Lo de la fiebre romana Ya No tenemos demasiada suerte Porque aquí hay que subir Más impuestos Mira Sube muchísimo Y también Siguiente para poder subir Poder administración Genial Ganamos bastante Un dinero bastante Bastante rico La verdad Esto lo voy a bajar Hasta con Con poder diplomático Aunque se baje con el tiempo De igual Menos que bajar ya Porque es que La manadura se recupera Mucho más lento Más disturbio Obtenemos menos dinero Porque se producen menos bienes Así mejor Y el disturbio ha bajado En dos En la cofre Baje el vestido bélico No hay ningún problema Vale Este es genial Porque Lo va a dar un bonus Muy muy bueno Y en cuanto acabe Llegué El botamiento A uno O a menor de uno Cumplimos la misión A uno Y seguimos Subiendo 104 Lo siguiente Vale Genial Como estoy dando cuenta Pues La producimos Un nada De Militar Pero bueno Habrá que recuperar Luego Habrá que recuperar A ver Esto avanza Lento Aquí A un A un No Obviamente La autonomía Está demasiado alta Hasta que vaya bajando Más No Vamos a Tener dinero De ahí Procedente De los impuestos De estas provincias Y lo próximo Es Cartagena 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 de indias Y luego Antioquía Aunque Antioquía va a crecer Más rápido Porque no tiene tropical Igual voy a Tepor Antioquía No lo sé Pero es que Cartagena va a dar Mucho dinero O sea Es puerto Natural Aquí Es puerto Natural Y además Es muy buena provincia Con 8 de desarrollo Y luego ya Pues obviamente Panamá Jamás me lo voy a quedar yo Pero vamos Que si lo quieren Coger los españoles Ya se puede ir Dando prisa Y bueno pues Vamos a ir dejando Por aquí Este capítulo Del Caribe Hemos avanzado Muchísimo Pero muchísimo Muchísimo Además hemos ganado Una guerra Y la que se aproxima Pero está siendo Mucho más fácil Y nada pues Un placer Teneros al otro lado De la pantalla Espero que estéis disfrutando Esta serie Tanto como yo Y Un saludo Y nos vemos en el siguiente Adiós